Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bueno gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, mira, si antes me pongo, antes se pone, si es que tengo que ponerme a grabar Para que entren ante las partidas, bueno gente vamos a jugar de tanque, vale creo que voy a elegir Orisa, si no me voy a colocar a Sigma O posiblemente puede ser que incluso hasta D.I.V.A, ya veremos, dependiendo a quien tenga, o incluso hasta Zarya, depende, no lo sé gente, no lo sé Os doy una sensación mía que me da, que de todos los tanques, creo que Winston, y mira que me gusta mucho Winston Que vosotros me habéis visto jugar bastante Winston, pero considero que es el tanque más débil de Overwatch No sé si vosotros lo hacéis, si queréis darme vuestra opinión, será más que bienvenida Mira, 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 aquí hay otra, otra Orisa Vale, vale, ahí está, ay, ay, socorro, socorro que aquí hay dos ya, ya aquí ya no Vale, estoy dándole Pero claro, le están curando Ay, mierda Tío, que alguien me vaya a por la... a por la Moira Yo voy a por Orisa, pero que me vaya por la Moira Necesito que alguien me vaya por la Moira Es que si no me muero, gente Es que la está... si es que no puedo Alguien a por Moira Es que si no, no puedo, gente La llevan curando, los dos support le están dando Es que no, este fallo que acabo de hacer es peligroso Venga, tío, vamos a por ella, vamos a por ella, vamos a por ella Ahí está Dale, dale Sigue, sigue Avanza, avanza Avanza, nadie me cura Nadie me cura, gente Muy mal, muy mal Nadie me cura Nadie me cura Muy mal Muy mal que nadie me cure Nadie me cura Nadie me cura ¿Qué hace el bastión ahí? Tío, solamente he hecho una Pero es que no... Muy pocas curas La Ana es la que más se está curando Se están... están haciendo para... Ya hemos perdido ya el avance ¿Ya lo hemos perdido? Ya lo hemos perdido Tío, aquí me tendrían ya que estar curando No puedo, no puedo Necesito curarme Necesito curarme Tío, 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 tío Vas fuera, vas fuera Vas fuera ¿En serio? Eh... Venga Venga, ahí vamos Ahí vamos Va Venga, va La carga está en marcha Tío, me ha metido... Me ha metido aquí Venga, venga No, mierda Pero tío Déjame Me ha pillado ahí Me ha pillado ahí Tío, es que creo que los support están haciendo más Por matar que por curar Me da esa sensación Porque cuando yo soy Tío Ahí está Ahí está Venga, va Eh, eh Me he tratado mal por saco Es que claro, es que necesito curarme Tío Tío, ¿en serio? Que me tengo yo que colocar aquí Tío, necesito irme Necesito irme Necesito irme Necesito irme Necesito irme Bueno Vale Esta partida me está costando Me está costando Y mira que Que voy Pero me está costando Ahí está Ahí está Tío Tío Venga, la molla afuera Vale Vamos Tío, no dispares Cúrame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, que tenga que estar diciendo que necesito sanación Que tenga que estar diciendo yo eso Tío, encima estamos en la parte más difícil Difícil Venga Venga Ay, caña Que este no es mi equipo Esto es de mi equipo Tío, que es el de mi equipo gente Ya, ya Que feliz que voy Que feliz Ven aquí, ven Ven, 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 ven Es que te voy Te voy a poner ahí Para precisamente Eh Hacer que Que vayas para allá Tío, pero Protégeme Protégeme el otro Es que Mirad lo que están haciendo 19 Tendrían que tener más asistencias Que muertes Pero bueno No pasa nada Por lo menos hemos llegado Que eso es lo que Lo que me importa Vamos a elegir asigna De hecho ya tengo ya la skin puesta De Esta creo que es del No sé si es del pase O que lo compré con el pase No me acuerdo Directamente Pero ya tengo asigna Creo que es De las que más me gustan De él De todas las que tengo Bueno, vamos a ver Hemos llegado Ok Que tenemos Tenemos a Mercy A Bastion A Baptiste A Bastis A Soldado Y yo por supuesto Sigma Vale Tío, esto de elegir Que no te salga el rango Y ir para adelante No sabes si te toca Que si te han tocado Gente Que tú has jugado Porque mira con lo que estoy jugando Estoy jugando con Con jefe Este es del anterior Ok Aquí Vale Vale Ok No me suelte No me suelte No me suelte Vale No me lo tires ahí Necesito que me curen Y que me protejan Vale Orisa Contra Tío No puede ser Tío No puede ser Que sean tan rápidos Venga va Venga 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 Ok Ok Vale Yo hemos hecho solamente 10 kills Necesitamos hacer más gente Y 6 asistencia Tío Todo mi equipo Está aquí Muerto Nos están Hemos llegado Nosotros Nos ha tocado sudar Pero es que el equipo Contrario Está Está llegando Demasiado Tío No te pongas por delante Mierda Que estoy Pero eso no era Del otro equipo Tío Ya me gustaría Que me protejan Como me están Protegiendo a mi Tío Es que me estoy yendo Para el otro lado Para ver si dejan A mi equipo Pero Mi equipo Tío Todos contra Orisa No pueden Contra ella Pero que está pasando Porque no le dan A la Orisa Estoy yo Tirando para adelante Para que solamente Se queden con Orisa Que le den Y tío No le dan caña Mira Mira donde está La gente Donde está La gente Donde está La gente Es que no puedo No puedo Vencer a Orisa Es que no puedo Ahora Venga Va Tío La Por esta Donde está Es que no la veo Tío Es que no le dan Ni de coña Tío No hice Para atrás No hice Tan Para atrás Ay pobre Mercy Pobre Mercy ¿Por qué Os vais Tan para atrás? No lo entiendo No entiendo Por qué Se me van Para atrás Tío Estamos delante Estamos haciendo Ahí Tío 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 La Zarya Que es Buena Que me la metes Ahí La cosa La cosa Yo no sé Ni como estoy Sobreviviendo Sinceramente No lo sé No lo sé No lo sé Vas fuera 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 Me estoy Me estoy sintiendo Muy impotente Con esta partida Por supuesto Nos han ganado Ok Tío No puede ser Que estemos sudando La gota gorda Nosotros Porque estoy sudando La gota gorda Como tanque Os lo digo De verdad Estoy sudando Como tanque Yo A ver Vamos a Coger Otra vez Esta oriza Vamos a ver Bueno Vamos a pelearnos Por ganar Esta partida De competitiva Hay Hay partidas Gente Que Que sudas Muchísimo Y otras Que dices Pero por favor ¿Qué? Ah Vale Es que Es que Tienen que Que ayudar Con Help me With Kill Support Please A ver Si así Me entiende Con que me vaya Contra Moira Me es suficiente Porque es que Si no Me hace ir A contra Todos Yo Me puedo Hacer Con los Otros Pero Tío Vale Vale Ahí Está ¿Dónde Está Dónde Está El Tanque Aquí Venga Va Vale Vamos Tío No Veo Perdón Que no La veo Ya Está Con que A mí Me ayudéis Con Los Support Mierda Se me Ha ido Así Si ellos Me van Me matan A los Support Yo Yo Me encargo De Los Demás Pero También Por Favor Que Me Maten Vale Vale Se Están Metiendo Aquí Ay No No sé Por qué Le he tirado Ahí Pero Me ha Dado Vale Ok Vale Venga Esto No No Molesta Vale Esto No Me Molesta Ay Por Dios Tío Han Despertado Mi Equipo O Que Ha Pasado Quien Es Adiós Que Se Le Ha Ido También El Tanque No Me Lo Puedo Creer What The Fuck No Tank Se Les Ha Hido El Tanque Sorry Madre Mía Se Les Ha Hido El Tanque Se Les Ha Hido El Tanque Tío Cuando Pasa Eso Es Te Da Una Impotencia Y Más Siendo Una Competitiva Que Te Hagan Eso Ya Bueno Pobreticos Pobreticos Se Les Ha Hido El Tanque Claro Entonces Ellos Están Haciendo Ahora Lo Que Pueden Ya Pero Yo No Voy A Dejar Lo Siento Pero Yo Tengo Que Subir De Rango Mi Objetivo Es Subir De Rango Hay Mi Objetivo Es Subir De Rango Y Necesito Subirlo Tío Me Ha Puesto Vale Donde 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 Ok Pobreticos Que Se Queden Sin Tanque Es Sin Que Se Queden Sin Ellos Después Dices Que Que Pasado Bueno Pues Estos Son Partidas Mías Gente Que Me Pasan En Mi En Mi Equipo Y En El Del Compañero Porque Esto Ha Pasado En El Del Compañero Espera Que Voy Bueno Voy A Cogerlo Esto A Ver Vale Tío Es Que Vale 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 Uno Menos Vale Vale Van a salir Por aquí Van a salir Por aquí Van a salir Por aquí Ahí Está Ok Para aquí Para aquí Vale Ya está Es que Es muy difícil Gente Uy Es Muy Difícil Que Se Te Vaya El Tanque Es Muy Difícil Ahí ¿Dónde Esto? Se Me Ha Ido Están Ya Jugando Gente Ya Pero Están Peleando ¿Eh? ¿Qué Es Lo Que Tienen Que Hacer Ay Mierda No Sé Por Que Lo He 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 Tengo Cachis Uno Menos Tira 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 No Sé Si Este es De Mi Equipo O Del Contrario No Ceniata Eh GG GG Alls GG Alls Bueno A ver Aquí Vale Bueno 22 Y 6 Solo Me Tengo Muerto 9 Veces Tío Pues Tenían Un tanque Bueno Mira Que Yo Lo Veía Perdida Yo Yo Veía Perdida Si Soy Sincera Pero Después Pasa Lo Que Pasa Y Mira Lo Que Ha Pasado Que Se Han Quedado Sin En Tanque Bueno A ver Si Yo Entiendo Esto Por Favor Corregirme También Si Yo He Jugado Esta Y Esta De Tanque Ahora Mismo El Rango Previo Sería Un Bronce 4 Claro Serían Hacer Las 10 Serían Pues Todos Ok Lo De Que Las Victorias Cuenten Trens Y Las Derrotas 1 Me Parece Muy Bien Porque Si No Es Muy Desalentador Ya Os Lo Digo Yo Vale Bueno Vamos Para Estar En Un Bronce 4 Si Esto Fuera Así Pero Bueno De Tanque Hemos Llegado Hasta Bronce 3 Pero La Idea Por Lo Menos De Salir De Bronce Con Salir De Bronce Me Doy Completamente Satisfecha Porque Son De Tanque De Tanque Por Lo Menos Esta Temporada Si Salimos Donde Estaban Aquí Vale Aquí Perdón Porque Las Clasificaciones Es Bronce Plata Y Oro Sé Que De Support He Llegado Hasta Oro No Está Mal Me Ha Gustado A Por Por Supuesto Es Difícil Es Difícil Pero No Imposible Con Salir De Bronce En Todo Me Conformaría Vale Así Que Bastante Bien Gente Espero Que Hayáis Disfrutado De La Partida Y Nada Iba A Decir Que Hacemos Ahora Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Gente Es Que Me Ha Dejado Mucho Cuando La Gente Se Te Va De Una Partida Tanto De Tu Equipo Como En Equipo Enemigo Pues Te Deja Un No Se Si A Vos Paso Lo Mismo Pero Bueno Gente Nos Vemos En Un Próximo Vídeo De Verdad Muchísimas Gracias Por Ver Por El Apoyo Por Todo Estamos A Punto De Llegar A Los 900 Me He Comprometido Que Si Llegamos A Los 1500 Pondré La Cámara Mientras Tanto No Porque Porque También Voy A Hacer Directos Lo Más Seguro Esta Semana No Quiero Decir Un Día Si Que Estad Atentos A Mis Redes Sociales Que Lo Pondré Y Nada Gente Deberéis Jugar También Con Mi Cara En Los Primeros Directos Si Que Quiero Hacer Porque No He Jugado Nunca Overwatch Y Tengo Que Configurarlo Bien Para Que No Se Vea Lagueado Y Todo Porque No Lo Mismo Hacer Vídeos Que Hacer Justamente Los Directos No Es Igual Cuando Juego Los Sims Si Que Está Bien Configurado Pero Cuando Juego Overwatch He Tengo Un Pequeño Problema Que Se Ve Lagueado Creo Que Lo Acabo De Arreglar Pero Lo Jugaremos También Y Hay En Los Directos Cuando Pase Un Poco De Tiempo Que Pueda Yo Que Tenga Que Digamos Tenga El Horario Porque Ahora Del Principio No Voy A Pero Esto Será Un Par De Semanas El Horario Es Un Poco Cambiante Vale Pero Después Vamos A Tener Más Un Horario Fijo Así Que Gente Me Despido De Todos Vosotros Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Así Que Chao Chao Tener